Y esto va, para mis hermanos comerciantes, aquí está, de canos, del sabor, de wincano, así mi amor. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que ya te quieres casar, pero cuéntales, pero adviérteles, que comerciante soy yo. Soy comerciante, soy mejor, que muchos más con mi labor. Soy comerciante, soy mejor, con mi trabajo y tu amor. Si piensan que yo no soy el mejor para vivir junto a ti, déjales decir, déjales hablar, me importa solo tu amor. Soy comerciante, soy mejor, que muchos más con mi labor. Soy comerciante, soy mejor, con mi trabajo y tu amor. Y porque el trabajo, dignifica al hombre. Sionó mi amigo, Luis Silva Ojanama, en Yurimaguas, Perú. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que ya te quieres casar, pero cuéntales, pero adviérteles, que comerciante soy yo. Soy comerciante, soy mejor, que muchos más con mi labor. Soy comerciante, soy mejor, con mi trabajo y tu amor. Si piensan que yo no soy el mejor, si piensan que yo no soy el mejor para vivir junto a ti, déjales decir, déjales hablar, me importa solo tu amor. Soy comerciante, soy mejor, que muchos más con mi labor. Soy comerciante, soy mejor, soy comerciante, soy mejor, con mi trabajo y tu amor. Lumináis, producciones, seguimos avanzando. Perú. Soy comerciante, soy mejor, que muchos más con mi labor. Soy comerciante, soy mejor, con mi trabajo y tu amor. Soy comerciante, soy mejor, que muchos más con mi labor. Soy comerciante, soy mejor, con mi trabajo y tu amor. Y para ti, hermano comerciante Gózalo y báilalo Con tecanos, besador Y a tus aves En las buenas y en las malas ¡Ey!